¿Se puede imaginar lo que hubiera pasado si ya hubiera terminado con la poca libertad de expresión que existe? ¿Se pueden ustedes imaginar cómo se hubiera enterado la población de ese ataque a ese bujo escolar que iba precisamente a educar a pueblos en su educación, enseñarles a leer? ¿Se pueden ustedes imaginar cómo estaría la población totalmente divorciada y de espalda de lo que está pasando, bueno o malo? Pues imagínense, porque eso va a suceder en tanto en cuanto no se discuta y se pelee por la libertad de expresión y se impida que salga una ley de comunicaciones que sea un palo más para poder encerrarnos en una jaula más fuerte. ¡Gracias!